Demerson, DJ Que sea más bella La mujer que esté más buena Para gozar la noche con ella Oigan mujeres Ando buscando una morena O una catira Que esté bien buena A la Eva Que sea más bella Que se destaque moviendo cadera Ando buscando una linda nena Que me acompañe la noche entera Que sea pa'lante Y que sea sincera Que se destaque moviendo cadera A esa chica la voy a encontrar Después que la encuentre La voy a enamorar La llevaré en la party En la noche a bailar Mientras esté conmigo La podría gozar Si hay una por ahí Que me esté escuchando Que esté dispuesta A todo lo que estoy buscando Que se venga hacia mí Que la estoy esperando Que se vaya presentando Ando buscando La chica que sea más bella La mujer que esté más buena Para gozar la noche con ella Oigan mujeres Ando buscando La chica que sea más bella La mujer que esté más buena Para gozar la noche con ella Oigan mujeres No me importa que sea una morena No me importa que sea una catira A mí todo lo que me importa Es que sea alegre y llena de vida No me importa que sea una morena No me importa que sea una catira A mí todo lo que me importa Es que sea alegre y llena de vida Tengo que encontrar esa acompañante No importa que sea afra pero que sea elegante Puede ser gordita pero con picante O una flaca bella con un swing que arrastre Y que tenga un dulce carácter Unida y sencillo y bien interesante Que no se queje a coba Que salga pa'lante No me importa que sea una más bella Ando buscando La chica que sea más bella La mujer que esté más buena Para gozar la noche con ella Oigan mujeres Ando buscando La chica que sea más bella La mujer que esté más buena Para gozar la noche con ella Demerson, DJ Ya llegó Nuevo milenio Doble impacto ¿Por qué? Número uno Sandungueando Mamboteando Sandungueando Mamboteando Girl, la otra que es para ti Para mi mami solo para ti Mambotea mami A ti nos vamos a perrear Juntos que en la pista vamos a sandunguear Girl Juntos que en la pista vamos a mambotear Yo lo traje pa' que lo goce A ti te gusta es que yo te azote Cuando lo baila en la discoteca La que lo escucha se pone inquieta Y yo la jalo pa' la tarima Vete pa' acá Estás bien divina Quiero sentir tu cuerpo en la cama Cuando te agita se prende la llama Como gatita tú tienes la pala Yo soy tu fan Yo sé que me amas Yo soy tu fan Yo sé que me amas No me satisface Luego te castigo Y te pongo a asustar Así que ponte cuatro Quiero darte tra Vamonos La otra que para ti Para ti Mami solo para ti Vamos a perrear Toma Tra Vamos pa' la disco A sandunguear Toma 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 Bailen los hombres, guayes, mujeres, bailen los sicarios, fronteres La ves en la disco y quiere bailar, hasta en la playa quiere bailar Se hace gala con su gata para ir a jantear, pero el fin de semana vamos a anduquear Mujeres, bailen los hombres, guayes, mujeres, bailen los sicarios, fronteres El consul guarda la corta, hoy es sandunga, vamos en baja, vamos de rumba hasta por la mañana Saca la champaña, llegó el fin de semana, por si hay nebulas, de jambras en la cintura Tú sabes, siempre la tiran al de farándulas, a los 24 dando vueltas en la cadila Por si rebulean cuatro cortas champoneadas, ella se queda con la disco entera Antes de rockera, ahora es rapera, baila, bella sandunguera, con tu miña hasta abajo morena La ves en la disco y quiere bailar, hasta en la playa quiere bailar Se hace gala con su gata para ir a jantear, pero el fin de semana vamos a anduquear Mujeres, bailen los hombres, guayes, mujeres, bailen los sicarios, fronteres Eo, 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 ea, 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 hasta abajo bailo tea, eo, 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 ea, ea, me vuelco en la sandunguera Eo, eo, ea, 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 hasta abajo bailo tea, eo, eo, ea, ea, me voy con la sandunguera La ves en la disco y quiere bailar, hasta en la playa quiere bailar Se hace gala con su gata para ir a jantear, llega el fin de semana vamos a sandunguera Mujeres, bailen los hombres, guayes, mujeres, bailen los sicarios, fronteres La ves en la disco y quiere bailar, hasta en la playa quiere bailar Se hace gala con su gata para ir a jantear, llega el fin de semana vamos a sandunguera Mujeres, bailen los hombres, guayes, mujeres, bailen los sicarios, fronteres Yeah, Kino Rankin, en Rankeadera, la NMTCM, DJ Pablo, Demerson, DJ